Hola amigos, esta vez he venido con una noticia del manga del anime de Dragon Ball Super. Se ha revelado, a través de una imagen cinturada que muestra la portada y una página del tomo número 7 del manga de Dragon Ball Super, el equipo de Champa en el torneo de los dioses de la destrucción. En esta imagen se puede llegar a ver quienes son los 5 integrantes que representarán al dios de la destrucción del sexto universo. Como se puede ver los integrantes del equipo serán un guerrero Saiyajin, un ser de la raza de Freezer, un robot y dos combatientes de procedencia desconocida. A falta de datos no puedo decir más. Hay rumores de que el Saiyajin tendría algún parentesco con Vegeta, o que uno de los personajes se asemeja a Kuleb. Yo por mi parte, no me dedico a las teorías, eso se los dejo a ustedes. ¿Podrá acaso este equipo imponerse al equipo representante de Villes, el dios destructor del séptimo universo? Solo nos queda esperar hasta que salga a la venta el tomo número 7 del manga de Dragon Ball Super, el cual nos responderá varias preguntas. Bueno, eso fue todo, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!